Cuando hiciste tu equipaje Te llevaste mi sonrisa, te llevaste mi confianza Te llevaste mi alegría, me dejaste tu dolor Derrumbaste mi grandeza, te llevaste la tibieza Con la que había hecho el abrigo de este loco corazón Puedes quedarte con todo, mi sonrisa y mi confianza Solo traeme la esperanza, devuélveme la ilusión Regresa, se te olvidó llevarte mi tristeza No tardes por favor, amor regresa Y llévate también en mi soledad Regresa, no me dejes atada a esta nostalgia Que hasta el más cruel guerrero en la desgracia Le da el tiro de gracia a su rival Le rumbaste mi grandeza, te llevaste la tibieza Con la que había hecho el abrigo de este loco corazón Puedes quedarte con todo, mi sonrisa y mi confianza Solo traeme la esperanza, devuélveme la ilusión Regresa, se te olvidó llevarte mi tristeza No tardes por favor, amor regresa Regresa, no me dejes atada a esta nostalgia Que hasta el más cruel guerrero en la desgracia Le da el tiro de gracia a su rival Cobertura Existe el abrigo de вариант Ventura Existe el abrigo de散 La delroom Gracias.